Bienvenidos cuidanderos a la mejor clase de la Universitaria de Investigación y Desarrollo ¿Qué clase de cano? La de Desarrollo Sostenible de Comunicación y Medio Ambiente ¿Cómo se come eso? Pues sencillo mijo, con papel y lápiz, 10 puntos menos al promedio ¡Ja! ¡Pobrecínico! ¿Quién dijo eso? Los tengo al rojo mijito Hoy grabando desde la puerta norte de la Amazonía Colombiana, Guaviare ¡Pique! Fue la necesidad de cambiar y también de aprovechar las tecnologías y su fácil acceso para cambiar mentalidades Como lo decimos siempre y donde hemos tenido la oportunidad de ir El calentamiento es global y el deterioro del medio ambiente no es una broma, es algo muy real Es claro que nos ayuden a través de las redes sociales a crecer y a expandir nuestra iniciativa Con un like, comentar, compartir, pero sobre todo suscribirse a nuestro canal en YouTube Plantaremos árboles en la puerta norte de la Amazonía Colombiana De esta forma nosotros agradecemos por ayudarnos a llegar lejos con esta iniciativa de Pipe Cuida Bueno, esperamos que sean las dos La reflexión debe de tener unos resultados y debe de ser acción Que la sociedad entienda de una vez por todas que cualquier aporte que genere la conservación del medio ambiente sirve y sirve mucho YouTube es una de las redes sociales más grandes del mundo Es un medio global Primero, no te cobran, pero sí te pagan Y es con este recurso que se adquiere lo necesario para la reforestación ¿Ya ven por qué es tan importante los views o las reproducciones y los suscriptores en nuestro canal? Son millones de personas los que tienen acceso a YouTube Nosotros estamos donde está la gente, donde está la juventud, donde están las personas que consumen nuestro contenido Quiero transmitir un mensaje que todos conocemos, pero que no nos ha importado Cuidar el planeta Si ustedes le hacen aseo a su casa, la pintan, la abarren, la cuidan ¿Por qué no hacerlo con la casa de tu casa? Con el hogar de tu familia, de tus amigos, desconocidos Porque creo que podemos convencer a muchas personas de ayudarnos Y ellos son ganancia Que el tiempo es ilimitado Compramos lo suficiente para dejar una huella Queremos que esta idea se repique en varios departamentos de Colombia Y por qué no países del mundo Estamos conscientes de que lleva tiempo En cuanto a la información, es un secreto No, mentiras La sacamos de internet, de revistas, de periódicos, de profesionales del sector y conocimiento propio Y otras cosas son inventadas, pero nada que no sea real Es lo que vivimos, lo que a diario pasa, lo que a diario vemos Es más, les cuento que hay personas de otros países que nos escriben y nos ayudan con información para nuestros videos Ya no estamos solos En nuestros guiones tratamos de que haya algo de irreverencia, algo de humor Humor malo, pero al fin y al cabo humor Esto lo hacemos con el fin de no aburrir nuestros consumidores Sabemos que tenemos que mejorar Y lo estamos haciendo Ya que somos los primeros youtubers ecoambientales de Latinoamérica Nos vamos a posicionar Nos vamos a quedar ahí No solo con acción o contenido Sino con hechos Bueno, en realidad eso es lo que más me preocupa de nuestro municipio y también de nuestro departamento Nuestro municipio cada día pierde sentido su eslogan Que es verde por excelencia Ya eso no se ve, creo que se está perdiendo Ahora pareciera como potreros por excelencia o ganadería por acabar nuestro planeta Les cuento Aquí a los políticos de paso lo que menos les importa es la tala, la quema o la tandañina ganadería extensiva Que si realmente está acabando lo bonito, lo natural del guaviare Lo que nos hace diferente de los demás departamentos O de algunos departamentos de nuestro país, Colombia En esta zona del país eran la guerrilla de las farlas que ponían ciertos límites a la tala indiscriminada de bosques Pero ya no van a estar más Y se pueden imaginar lo que podrá suceder a partir de ahora Podría contarles que en esta zona del país ni siquiera se conoce bien la definición de desarrollo sostenible Es muy poco, por no decir que nada Acá se lucha a diario porque los pueblos crezcan en cemento y ladrillo Pero nada en cultura, nada en medio ambiente, nada en concientización Aquí les vale huevo que reforesten o que no reforesten Igualmente nosotros queremos hacer la diferencia y comenzar a difundir este significado del desarrollo sostenible A través de estos espacios, de la misma internet y de los medios que nos dan el espacio para ser accesibles Y de ustedes, de los jóvenes, de los universitarios y de las personas que a diario comparten nuestro contenido Eso para nosotros es mucha ganancia Yo no he estado dormido, yo no he estado dormido Y por fin salimos de este gran interrogatorio Video realizado para los estudiantes De la Universitaria de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga Cuarto semestre de Comunicación Social Para el trabajo de desarrollo sostenible de comunicación y medio ambiente Buena poderza y apoyar nuestra iniciativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!